¡Suscríbete al canal! 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 que el presidente de la ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 que lo hablo muy rápido, ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se ha hecho? Las cosas que se han considerado, las escuelas y las casas, los que no están siguiendo. Si hay una oportunidad de la crisis de la crisis de la crisis, ¿es la oportunidad de la crisis de la crisis? Sí, sí. Si no hay una crisis de la crisis, no hay una crisis de la crisis de la crisis. Pero Dios te dice que hay que ser la crisis. Nosotros debemos de la crisis de la crisis. Hasta ahora hemos estado controlando muy bien. Y tenemos que seguir adelante. Con esta vez, Dr. Tahir Yaqub, es un virologista. También hablamos de ella. Ahora mismo hablar de este punto de vista. Ahora mismo lo que Dr. Atarrahman es que hay que tener problemas de flu, los problemas de la sangre que tendrán de la salud. Pero tenemos que ver que el tema que había antes de haber explicado sobre el coronavirus es la campanita, ¿estas las preguntas no se muestran? Y como el presidente dijo, tendremos que estar haciendo esto. No, no hay otra cosa porque no hay vaccine. Entonces, mira, el presidente Trump, de que se infecte en el virus, ¡Mira que no, no, eso no está hablando de un juego, este es un juego de un juego, este es un juego de un juego de hoy! Ahora, a mi también escucha hablar con mucha gente de Amza, y no me parece seguro que esto es que la verdad se haciendo algo así, porque le debería darles certeza que... Cuando la gente entre sí, la experiencia, que lo sentirá bien. Cuando la gente un espíritu de su vida, entonces... Donald Trump estaba no la crea. Exactamente. going to take this threat for real, es muy importante que si hayan datos de los demás, no se puede llegar a más allá de los demás. Mi hermano, es que en todo el mundo se necesita necesidad de hablar de todo el mundo. Queremos seguir adelante en nuestra historia. Por lo que hemos hablado de nuestra relación con el welfare, nuestro país y la paz y la paz, es un grupo básico de un grupo, un grupo de un grupo de un grupo, con el álbum y el álbum y el álbum y el álbum y la para que vemos más grandes. Pero ustedes lo que quieren seguir, para entender algunos hay que escuchar algunas cosas. Pero antes de escuchar que que podemos hablar de qué hablas. Y luego vamos a seguir. No, 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 no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video